Este es un acta de ley, el uso de justicia para perseguir a individuos en el nombre de un programa político. Un pensamiento militar. El uso de la ley para destruir una persona. Un debilitamiento de la democracia y sobre todo del Estado de Derecho. Y la violencia inherente en la ley para los finos políticos. Judicializar la política. El poder judicial está cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Lo oferta. Cuidado. Cuidado. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. La justicia o el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno. Porque yo ficarei preso 100 años, pero yo no trocarei a mi dignidad por mi libertad. Yo quiero probar la farsa multada. Lula hoy es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el software tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Los 11 principios de Weber. Las estructuras de dominación tradicionales por una vía distinta que es la guerra convencional. Hoy, la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política. Un tipo de asmétrica que llamo Walker. Un tipo de asmétrica que llamo Walker. Cuidado, cuidado, cuidado. Con presos políticos y sin garantías mínimas. I llamo Walker, Walker, Walker. Un nuevo signo perverso de estos tiempos. Un nuevo signo perverso de estos tiempos. Un nuevo signo perverso de estos tiempos.